Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Esta es la información más importante cuando son las 17 horas de este 24 de noviembre de 2015. Comenzamos. Por tener vigente un trámite de antejuicio o por ser contratistas del Estado, 16 diputados electos no podrán asumir su cargo pues el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral considera que no son idóneos. Entre quienes no podrán asumirse encuentran el exvicepresidente del Congreso, Gudi Rivera, los diputados de Libertad Democrática Renovada, Mirza Arriaga, Luis Chávez y Mario Llanes, además del hijo del vicepresidente electo, Jefet Cabrera Cortés. En conferencia de prensa se informó que el Pleno tomó la decisión de no adjudicar 12 diputaciones por antejuicio, tres por ser contratistas del Estado y uno por parentesco. En el plano departamental, Maynor de León, director del Hospital Nacional Infantil Elisa Martínez de Puerto Barrios y Zaval, informó este martes que ese centro asistencial enfrenta una de las crisis económicas más graves desde su fundación, ya que adeuda unos 7 millones de quetzales a proveedores. Se detalló también que la deuda ha ocasionado escasez de alimentos, medicamentos e insumos, los cuales afectan a unos 250 pacientes, por lo que acudirán a farmacias y comercios para solicitar crédito. Los presidentes de Estados Unidos y Francia, Barack Obama y François Hollande, formularon este martes un urgente llamado a evitar una escalada de tensiones entre Turquía y Rusia, luego del derribo de un caza ruso en territorio turco. Obama y Hollande mantuvieron una reunión de poco más de una hora y media en el Salón Oval de la Casa Blanca, para analizar un aumento de los esfuerzos contra el grupo Estado Islámico, pero el derribo de la aeronave militar rusa acaparó buena parte de la reunión. Recuerde seguir conectado de todas nuestras plataformas informativas para estar bien informado.